Señor, nosotros acabamos de cantar que en mi vivir yo pueda darte a conocer. Las palabras, la idea es sencilla, la realidad es otra cosa. Porque tú me estás llamando a reflejar en mi vivir lo que tú eres. Tú me estás llamando a poner en práctica tu evangelio. Que más que proclamarlo con palabras, aunque eso es necesario, que de alguna manera mi vivir refleje la verdad de tu evangelio de la misma manera que tu creación refleja tu gloria sin poder hablar. Los cielos no hablan, pero cuentan tu gloria. De esa misma manera, cuando cantamos que mi vivir pueda reflejarte y darte a conocer, lo que me estás diciendo, Dios, es que aunque yo no hable, mi vivir refleje la gloria del evangelio hecha realidad en mi vida. Padre, el texto de hoy, el texto de tu palabra, tiene tanto que ver con esa realidad. De hecho, tiene todo que ver con esa realidad. De manera que yo te pido que por medio del Espíritu de Dios en quien confiaba mientras preparaba tu mensaje y en quien confío a la hora de entregarlo, yo te pido que tú hagas algo especial en mí, en quienes escuchen, pero que no sea efímero, que sea permanente. Padre, abre nuestros ojos a la realidad de lo que tú tengas que decir hoy. Y te lo pedimos en Cristo Jesús y su pueblo dice, amén, amén. Bendiciones. Voy a pedir que abran la carta del apóstol Pedro, capítulo 3, y la marquen ahí porque todavía no la vamos a leer. Decía el gran pensador del siglo XX, J.K. Chesterton, que el ideal cristiano no ha sido probado y encontrado deficiente. Más bien, ha sido encontrado difícil y dejado sin probar. En otras palabras, la dificultad del cristianismo o el problema con el cristianismo no es su deficiencia a la hora de llevarlo a la práctica. El problema está en lo difícil que la gente encuentra que la fe cristiana es y, por tanto, lo ha dejado sin probar. Y yo creo que esa es una gran verdad que ha sido vista a lo largo de los últimos dos mil años, dos mil milenios de comprobación empírica de esa verdad. Sin embargo, la fe cristiana encierra los principios éticos de convivencia más elevados que tú pudieras encontrar en cualquier código de creencias. Los principios más sublimes que tú puedas agrupar en cualquier código religioso o no religioso. Y si eso es cierto, la pregunta es entonces, ¿qué es lo que hace que el ser humano de manera natural rechace los postulados que Dios le ha dado para su bienestar, para su bendición, para su florecimiento, para su paz, para su gozo, para su desarrollo? Es más, para su vida eterna. Dios nos ha entregado unos postulados que producen todas y cada una de esas cosas que yo acabo de mencionar, incluyendo la vida eterna. Y la inclinación natural del ser humano es a rechazarlos todos. Esa es la pregunta, ¿cuál es la razón? Y yo creo que la respuesta es relativamente sencilla a la luz de la palabra de Dios y aún a la luz de la revisión de nuestras propias vidas y es más o menos obvia. Ese es el sentido de rebelión y de autonomía que tú y yo heredamos a partir de la caída de Adán y Eva. Y es esa rebelión que nos lleva a rechazar cada principio, cada mandato, cada ordenanza de la ley de Dios o que nos llame a hacer cosas que yo encuentro son contrarias a los deseos de mi voluntad o de mis emociones o de mis sentimientos o de mis planes. En pocas palabras, el hombre, y eso obviamente me incluye a mí porque soy parte de la raza humana, en sentido general quiere hacer lo que quiere hacer, cuándo lo quiere hacer, cómo lo quiere hacer, dónde lo quiere hacer, sin que nadie interfiera con sus propósitos, planes o proyectos. El ser humano quiere hacer lo que quiere hacer, sin necesariamente llenar los requisitos, no entendiendo que el disfrute de los beneficios o las bendiciones están directamente, emanan directamente del llenado de los requisitos. Yo ilustraba parte de esto que quiero comunicar, pero parte de nuestra lucha interna y parte de lo que necesita ocurrir con una conversación que tuve con uno de nuestros pastores esta semana y él estaba aquí en la mañana temprano y decía que él estaba ahí para no dejarme mentir que así se dio. Yo creo que cualquier persona que haya estado en el ministerio suficiente tiempo y haya estado manejando situaciones múltiples y complejas, en algún momento de su caminar, en una ocasión y más probablemente más de una ocasión, se ha sentido tentado a dejar el ministerio. Y yo compartía con esta persona esta semana y le decía que cuando yo he hablado con Dios acerca de eso, invariablemente lo que yo he escuchado no de forma audible es desde cuándo tú crees que tú te gobiernas, desde cuándo tú estableces las reglas del juego, desde cuándo descubriste que tu camino es mejor que el mío. Yo menciono todo lo anterior porque el texto que yo estoy a punto de leer es uno de los textos más contraculturales en el momento histórico en el que la iglesia se encuentra. La iglesia cristiana es probablemente el código de conducta más contracultural de toda la historia, por mucho. Y la razón es muy sencilla, hermanos, cuando tú piensas lo que Dios ha revelado, nosotros somos extranjeros y peregrinos, de manera que nosotros no somos residentes de este planeta en el sentido de este mundo, en el último sentido de la palabra. Nosotros estamos, me permiten la repetición, peregrinando hacia una patria celestial, de ahí nosotros somos ciudadanos, ahí es que nosotros tenemos nuestros valores, ahí es que nosotros tenemos nuestros principios. Entonces, la ley que nos rige es desde allá, el Señor que nos ordena es desde ese gobierno que lo hace. Y Cristo nos advirtió de una manera muy clara, horas antes de su crucifixión, Él estaba en el aposento alto. Ese es un segmento de la palabra que yo visito, yo no sé con cuánta frecuencia, para recordarme algunas cosas, pero también porque me alimenta de forma enorme. Y entonces, en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, un poco antes de que el Señor comenzara a orar por los discípulos y por esta etapa final, horas finales de su vida, Él está hablando con los discípulos. Y está hablando con los discípulos de la relación que ellos guardan con el mundo, para que podamos entender cuán contracultural es la fe cristiana. Entonces, esto es lo que Él le dice. Si ustedes fueran del mundo, Juan 15 y 19, el mundo amaría a los suyos. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo no los ama. No, eso no es lo que dicen. No es simplemente que el mundo no los ama, el mundo los odia. Tú puedes creer que nuestro sistema código de valores es tan contracultural que cuando el mundo nos ve vivirlo, ese es el problema, que muchas veces no nos ve vivirlo y no sentimos el odio del mundo, pero cuando nos ve vivirlo, cuando lo exhibimos, nuestras vidas confrontan los estilos de vida del mundo y ese mundo termina odiándonos y rechazándonos. No es simplemente que el mundo es indiferente. No, no es simplemente indiferente. El mundo experimenta un rechazo y un odio hacia aquellos que exhiben el carácter de Cristo. Esa es la razón por la que Pablo le dice a Timoteo, todo el que quiera vivir piadosamente será perseguido. ¿Por quién? Por el mundo. El mundo, le decía yo al grupo que está viniendo de voluntarios al estudio de guerra espiritual, el mundo no es pasivo con relación a nosotros. El mundo es altamente activo hasta el punto de odiarnos. Y con eso yo quiero que tú leas conmigo este pasaje contracultural. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 7. Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Que el adorno de ustedes no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es, escucha, precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara, Abraham, llamándolo Señor. Y ustedes han llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Esposos, escuchan. Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres como un vaso más frágil, puesto que es mujer, escucha otra vez, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, escucha nuevamente, para que sus oraciones no sean estorbadas. Ustedes saben que el apóstol Pedro viene ayudándonos a entender una serie de relaciones en la sociedad. Hablamos un poco de eso la semana pasada. En 2.13 nos llama a someternos a toda institución humana y ahí mismo, en el mismo versículo, nos dice al rey de una manera particular. En el 2.14 nos dice a los gobernadores como si fueran o como enviados de Dios. En otras palabras, Dios es quien los permite. Luego en 2.17 nos llama a honrar a todos, ahí nos cubre a todos, amar a los hermanos y a temer a Dios, a honrar a Dios, a glorificar a Dios. En 2.16 nos dice que andemos como libres, pero que no usemos nuestra libertad como pretexto, para pecar, para hacer lo que queramos, porque tengo la libertad de hacerlo, no crea que puedes hacer eso, sino que más bien usemos la libertad como siervos de Dios, sabiendo que entonces tendremos ciertas limitaciones aún de esa libertad. Y en 2.13 me voy a devolver, antes de él presentar todas estas enseñanzas contraculturales, lo que Pedro hace es lo que todo buen maestro debiera hacer, es que antes de traer la parte como dura de roer, entonces presenta la razón por la cual ellos debieran hacer esto. Y en 2.13 él dice, por causa del Señor. Pedro no está diciendo ni que es bueno, ni que es justo, ni que es fácil, ni nada de eso. Él está diciendo, todo lo que esta sumisión implica, yo quiero que tú entiendas que la motivación no está aquí debajo, está allá arriba, por causa del Señor. Pedro pudo haber dicho por amor a Cristo, pudo haber dicho por amor al Evangelio, o por honor al Evangelio, por honrar el Evangelio. Pedro pudo haber dicho por su causa, pudo haber dicho, serían como frases sinónimas. En otras palabras, hay una razón superior, ulterior, futura, más grande, más poderosa, que toda esta sumisión que se nos está requiriendo. Y esa es la misma razón para seguir estas instrucciones en el capítulo 3. Yo les mencioné que desde Pedro 2.11 a 4.11 es una serie de recomendaciones para ayudarnos a vivir. Y dado todo lo que he dicho hasta ahora, entonces yo titulé mi mensaje, una esposa que exhibe el Evangelio y un hombre que lidera como Cristo. Una esposa que exhibe el Evangelio y un hombre que lidera como Cristo. Entender el título de mi mensaje y entender el contenido del pasaje requiere entender los componentes del Evangelio o alguno de los componentes del Evangelio. Yo creo que ahí donde está el problema, el meollo del asunto, que la mayoría de los hijos de Dios han sido convertidos por el Evangelio, pueden dar una definición del Evangelio, pueden teológicamente quizás explicarle a otro lo que es el Evangelio, pero a la hora de vivir, como que no entienden la conexión que existe entre los componentes del Evangelio, y estoy llamando el Evangelio a la persona de Cristo y su mensaje de manera inseparable, como que no entienden los componentes del Evangelio que nos deben llevar a seguir en obediencia a las instrucciones de Dios. Entonces déjame darte algunos de los componentes, yo ni siquiera estoy tratando de ser exhaustivo en cuanto a los componentes del Evangelio para que nosotros podamos entonces ver eso en el texto de hoy. Cuando tú piensas que el Evangelio es la persona de Cristo con su mensaje, entonces te das cuenta que hay un desprendimiento de sí mismo que llevó a Cristo a dejar su gloria. Y de esa misma forma, yo tengo que experimentar un desprendimiento a la hora de casarme. Hay una humillación de parte del Hijo que se encarna, el Creador se hace criatura y eventualmente se hace hombre. Ese es un requisito, la humillación, la humildad, es un requisito indispensable para un buen matrimonio. Es una imposibilidad, no dificultad, es una imposibilidad tener un matrimonio de cierta calidad en ausencia de humildad. Hay un componente de sacrificio de parte de la segunda persona de la Trinidad. Un sacrificio que Él hizo en aras de otro y de esa misma manera, para que un matrimonio pueda funcionar adecuadamente, tiene que haber un autosacrificio en aras de ese otro también, como una forma de imitar lo que Cristo hizo y reflejar el Evangelio. Y en el mensaje del Evangelio hay una sobredosis, sobredosis de gracia sobre gracia. No solamente para perdonar pecados de manera recurrente, sino también que hay una sobredosis de gracia sobre gracia para lidiar con las condiciones de un compañero o de una compañera que es un pecador o pecadora y que Él lo es hoy, lo fue ayer y lo será mañana y que esa es la forma como Cristo lidia con nosotros todos los días por medio de la gracia, con un pecador que seguirá pecando hasta que entre en gloria y la forma como Él entonces permanece con nosotros, nos sigue amando, sigue caminando con nosotros, es por medio de su gracia. Si esa gracia no está en medio de los cónyuges, será imposible ser una sola carne. Tan pronto tú escuchas eso, tú tienes que admitir que exhibir el Evangelio de una manera consistente como esposa no es una cosa fácil. Pero al mismo tiempo tiene que admitir que liderar como Cristo lideró no es solamente que no es fácil, no es solamente que es sumamente difícil, es que es imposible, pero ese es mi estándar, ese es mi meta. De manera que nosotros estamos tratando de alcanzar algo que Cristo es, Cristo alcanzó, que yo no puedo, pero yo tengo que intentarlo. Y yo menciono los componentes del Evangelio porque vivir el estándar del matrimonio como Pedro lo está presentando aquí requiere el entendimiento y la aplicación de esos principios o componentes. Entonces Pedro tiene varias instrucciones, tiene instrucciones para las mujeres, tiene instrucciones para los hombres, yo la voy a seguir en el mismo orden. Lo primero que es, instrucción número uno, mujeres estén sujetas a sus maridos. En la cultura en la que nosotros vivimos, en el tiempo que vivimos, eso suena tan contrario a la naturaleza humana y sin embargo yo no creo que eso es para nada distinto a la sumisión que se nos pide a nosotros como ciudadanos cuando se nos dice que nos sometamos al rey o a los gobernadores. Creo que es la misma, es la misma acción, requiere lo mismo. Yo creo que no es ni siquiera parecido a la sumisión que requirió de Cristo, no solamente a la voluntad de su Padre, sino que cuando Él y el Padre conversaron acerca de venir y cumplir con toda justicia, hubo un entendimiento en el agente creador, en el juez soberano del universo, de que por ese tiempo Él tendría que someterse también a toda autoridad humana, las buenas y las insoportables también, como fueron todas ellas a su paso por aquí, hasta el punto que Él llegó a lavar los pies. Cuando Juan el Bautista entendió que no era digno de que Él bautizara al Mesías, sino que debiera ser al revés, no, Él se sometió a Juan y le decía, Juan, entiende, que es que nosotros tenemos otras reglas de huevo y yo tengo que cumplir toda justicia. Y yo menciono esto para que podamos entender que el estándar para las mujeres hacia su marido no es distinto al estándar requerido en otras condiciones. Yo no sé si se percataron, pero aunque el contexto no lo dice de manera clara, el contexto presupone que estas son mujeres que están casadas con esposos inconversos y que por tanto se están comportando de una manera que no es fácil sobrellevarlos. Y yo digo, que están casadas con esposos inconversos porque inmediatamente después de Pedro y Amalas a estar sometidas a sus maridos, Él explica la razón por la que ellas deben hacer eso y la razón es que Pedro está apuntando a un resultado cuyo instrumento para conseguirlo es el espíritu sumiso de la esposa. En otras palabras, aquí está la esposa, aquí está el esposo, aquí está el resultado. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es la evangelización del esposo inconverso. ¿Cuál es el instrumento? El espíritu sumiso de la esposa y aquí está entonces, aquí está el esposo, perdón, y aquí está la esposa. Escucha cómo Él lo dice. Esposas están sometidas a sus maridos de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados, ahí está la inconversión, sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Pedro está apuntando a la evangelización de sus esposos por medio de una esposa que probablemente no se le iba a permitir predicar el evangelio, pero que Pedro entiende que ella podía desplegar el evangelio en su convivencia y que podría llegar el día cuando Dios hiciera algo en esa persona. Mira, cuando tú entiendes el contexto cultural, esto adquiere como mayor importancia. Se suponía que cuando una esposa, en mayor entendimiento, cuando una esposa se casaba en la antigüedad, se suponía que ella adoptara los dioses de su marido. El marido no tenía que hacer eso cuando se casaba, adoptar los dioses de su esposa, pero la esposa estaba obligada a adoptar los dioses de su marido. Ella podía continuar con sus dioses, pero tenía que incorporar los dioses paganos de su marido. ¿Pero qué resulta? Que cuando esta mujer ahora conversa al cristianismo, se casaba, ella no podía, por prohibición de la palabra, ni siquiera continuar con sus dioses, pero tampoco podía adoptar los dioses de su marido, de manera que esa sola acción podía verse como una subversión o una rebeldía de su parte hacia el marido que era su cabeza y Pedro le está diciendo, estate quieta, sé sumisa, vive el evangelio, que él pueda ver tu estilo de vida de forma que quizás el evangelio vivido te permita ganarlo. Tú puedes ver que esa sumisión a la que Pedro le está llamando no es ciega ni absoluta porque ella no podía adoptar los dioses de su marido, de manera que iba a tener que decirle hasta ahí llegamos, porque ahora cuando me pides hacer algo que es contrario a la ley de mi Dios, yo no puedo hacerlo. Yo creo que eso es importante que podamos ir viendo hasta dónde llega la sumisión. Yo creo que más que un silencio absoluto, lo que Pedro le está pidiendo a estas mujeres es que sean prudentes al hablar, a evitar, en buen dominicano, y le digo con respeto, el cacareo continuo señalándole a su esposo la necesidad de creer en Cristo. No, porque tú no crees, no, porque tú eres duro, oye, tú eres terco, mira, porque con todo lo que tú has pasado y aún todavía no crees, ¿y de qué te han ayudado estos dioses paganos? No, no han ayudado de nada. Yo creo que Pedro está llamando a un silencio de evitar los esfuerzos continuos de evangelización hasta el punto que el esposo termina rechazándola a ella junto con su mensaje y evitar la condenación continua entendiendo que un hombre o una mujer no puede comportarse como cristiano si no lo es. Ahora, esto no puede ser llevado hasta el extremo. O sea, hay límites de la sumisión. Ya mencioné uno de ellos, ¿verdad? Ya no podía adoptar los dioses de su esposo. Tampoco una mujer puede permitir por sumisión el adulterio de su esposo porque ya Dios legisló incluso anterior a la ley de Moisés en contra de eso de manera que hay límites de esta sumisión. Pero la idea aquí es que el instrumento de evangelización sería la conducta de ellas y escucha como Pedro lo dice en el versículo 2 en la segunda parte. Al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Cuando yo veo una conducta respetuosa, honrosa, casta, digna, moral, ellos pudieran ser ganados. Eso no es diferente. Yo estoy tratando de mostrar que la cosa que Dios le está pidiendo a las esposas no es diferente a la que le ha pedido a otras personas en diferentes condiciones o en diferentes relaciones. Eso no es en nada diferente a lo que Pedro nos pide a todos en esta misma carta en 2.12 que ya vimos. Escuchen. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable a las mujeres que mantengan una conducta casta y respetuosa a fin de que ahora viene el propósito de que en aquello que les calumnian como malhechores ellos por razón de las buenas obras ahí está la conducta de la mujer de ustedes al considerarlas allí dice al verlas observarlas glorifiquen a Dios en el día de la visitación en otras palabras Dios no está diciendo a nosotros todos observa una conducta irreprochable exhibe el evangelio vive de tal manera que cuando Dios decida visitar a los gentiles ellos puedan por medio de lo que observaron en ustedes llegar a creer y glorificar a Dios pero lo que está diciendo lo que está enseñando aquí en estas diferentes relaciones es el mismo principio como luce en una relación en otra y en otra y en otra la razón de mantener la conducta la potencial conversión del esposo en el caso de Pedro déjame leerte contarte una historia real que ilustra lo que yo acabo de decir en el año 397 de nuestra era un santo que ya había alcanzado cierta madurez en la fe cristiana escribió lo que llegaría a ser una de las autobiografías más convincentes de toda la historia redentora cuando el libro finalmente se terminó de escribir él le llamó las confesiones de San Agustín encerrada en esa narrativa aparece el tributo de Agustín a su madre Mónica por la influencia que ella tuvo en su esposo Patricia Patricio para llevarlo a creer y hacerlo un hijo de Dios de tal manera que a la hora de su muerte su esposo Patricio era un creyente estas son las palabras de Agustín como tributo a su madre ella sirvió a su esposo como si fuera su amo e hizo todo lo que pudo para ganárselo para ti Dios hablándole a él de ti Dios ¿cómo? ¿cómo le habló? ¿qué le dijo? por medio de su conducta lo mismo que Pedro dice hablándole de ti Dios por medio de su conducta por medio de la cual tú Dios la hiciste hermosa su conducta la hizo a Mónica hermosa ante tus ojos finalmente cuando su esposo estuvo al final de su tiempo terrenal ella se lo había ganado para ti Dios wow el propósito del matrimonio de Mónica con Patricio fue la salvación de Patricio pastor pero eso es pesado si muy pesado extraordinariamente pesado pero no es más pesado dejar la gloria y tu condición de ser igual a Dios y siendo creador convertirte en criatura y en siervo y que te abofeteen y te escupan y te hieran y te claven y te burlen siendo tú quien eres instrucción número 2 que el adorno de ustedes dice Pedro a las mujeres no sea el externo peinados ostentosos joyas de oro vestidos lujosos sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno escucha ahora lo cual es precioso delante de Dios el ser humano siempre ha tenido una preocupación de manera prioritaria con la manera como luce como habla lo que piensa el otro de él o de ella como es percibido y hemos desarrollado una idolatría hacia la apariencia hacia la buena reputación hacia el buen nombre hacia la aprobación de los hombres hacia aquello que es llamativo y Pedro dice esposas si te vas a adornar que el énfasis no esté en peinados ostentosos joyas de oro y vestidos lujosos esas cosas en sí misma no necesariamente son pecaminosas pero frecuentemente son usadas de manera pecaminosa de hecho en esa ocasión ese tipo de peinado y el lucir de cierta manera era muy típica de mujeres promiscuas lo interesante es que el mundo secular del primer siglo estaba de acuerdo con Dios en estas instrucciones eso eso no es común o sea lo usual es que Dios legisla y el mundo está en contra pero en el mundo greco romano recuerda que hemos dicho que Roma conquistó a Grecia militarmente pero Grecia conquistó el imperio romano culturalmente filosóficamente y por eso se habla del mundo greco romano o sea Grecia conquistando a Roma de una manera pero Roma gobernando en el mundo greco romano se cree exactamente lo mismo que Pedro escribe en este texto escucha lo que Aristóteles dijo Aristóteles trescientos años y tantos antes de Cristo la verdadera belleza está en una mujer con dominio propio en todo lo que ella hace y con una inclinación hacia una vida honorable y bien ordenada con paciencia y ternura es un inconverso hablando es un inconverso a quien Dios le dio gracia común para decir estas cosas el filósofo griego Philo muy conocido ha nacido como veinte años antes de Cristo y luego enseñó después de Cristo dice lo siguiente los adornos externos eran percibidos frecuentemente como instrumento de seducción cuando la sabiduría humana y la sabiduría divina coinciden yo no creo que tenemos otra alternativa no hay más sabiduría hay una divina que debemos seguir siempre y hay una humana que frecuentemente es discordante con la de Dios pero resulta que en este momento en que Pedro está escribiendo la sabiduría humana y la divina coincidían cosas que en sí misma no son necesariamente pecaminosas el problema comienza cuando el cristiano emplea más tiempo más énfasis está más preocupado con la manera como su mundo exterior luce incluyendo su apariencia y belleza descuidando al mismo tiempo su mundo interior su mundo interior mi mundo interior nadie lo conoce no se ve y es posible que mi mundo interior esté en un estado caótico y de descomposición ético moral emocional y que yo luzca completamente en orden en el mundo exterior y que luzca atractivo y llame la atención de otros y tenga éxito cuando todo el tiempo hay una parte de mí que me está llevando a derrumbarme que yo no lo sé hasta que no me caigo en este caso Pedro está hablando de formas de peinados y joyas una vez más no necesariamente pecaminosas en sí pero frecuentemente usada de forma pecaminosa por eso es que Filo dice que estos adornos externos frecuentemente eran usados como instrumento de seducción y esto es lo que Pedro está diciendo si te va a preocupar si va a emplear tiempo si vas a gastar energía si va a darle en buen dominicano mente a algo pues entonces ocúpate en desarrollar un espíritu tierno y sereno la palabra tierno en el original es praus y significa más que ser humilde bíblicamente esa palabra implica ejercer el ejercicio de la fuerza de Dios bajo el control de Dios si una persona tierna en el sentido que se está usando praus es una persona que exhibe una cierta llámale ternura amabilidad no sé si llámale dulzura pero pero eso que tú ves es el fruto fluye de una fortaleza extraordinaria que viene de Dios y es ejercida bajo el control de Dios por eso que luce tan tierna es el espíritu de Cristo del cual hablaron los profetas dice ahí a 42 3 hablando del carácter de ese Cristo que vendría la nueva traducción viviente dice de esta manera que él no aplastará a la caña más débil ni apagará a una vela que titila una vela que está flicking que está moviéndose que está vibrando esta vela que está por apagarse dice el carácter de Cristo va a ser tal que la caña llamarle la rama más débil él no va a quebrarla y la vela más en peligro de apagarse él no la va a tocar no la va a apagar y eso es de eso que Pedro le está hablando a las mujeres ahora hermanos honestamente si eso suena como difícil o hermanos eso no es en nada diferente a lo que Cristo nos dice a todos nosotros incluyendo los hombres y yo creo que particularmente a los hombres cuando dice aprended de mí que soy manso y humilde de corazón yo creo que eso es un llamado a todos pero yo creo que en el contexto en que Cristo estaba enseñando la mayoría de los que estaban ahí probablemente eran hombres es más quizá mayormente sus discípulos y él le dice aprended de mí que soy manso y humilde ese espíritu no es en nada diferente al espíritu tierno de que Pedro está hablando que las mujeres debieran tener y Cristo dice que aprendamos de él que es tierno manso y humilde de corazón y no por obligación de corazón y no por simulación de corazón y no para dar la impresión yo no quiero que te muestre manso ni que te muestre humilde si no lo eres para dar una impresión yo quiero que lo seas de corazón de adentro hacia afuera que emplees tiempo en cultivar lo que verdaderamente vale porque la parte externa que tratamos de embellecer con el tiempo tú lo sabes todos lo sabemos a menos que tú seas muy joven pero con el tiempo la piel comienza a arrugarse entonces comienzan las cremas y los tú conoces el pelo comienza a caerse yo tenía pelo antes si usted no me lo cree yo tengo fotos que enseñarle y comienza a ponerse blanquecino y los músculos comienzan a hacerse flácidos y el abdomen comienza a crecer y el cuerpo comienza a encorvarse tengo un paciente ahora hoy en día que fue mi profesor y yo siempre hablaba con él así como para arriba y lo veo ahora de ochenta y tantos años casi como de mi tamaño mientras eso está ocurriendo el envejecimiento y hoy en día con el afán de cirugías y demás pero está diciendo mira lo que debe estar ocurriendo en tu mundo interior y en este caso le está hablando a las mujeres pero tiene una aplicación desde las palabras de Cristo para nosotros hermanos y humildes que es válido para todos en el mismo tiempo esto es lo que debe estar ocurriendo a la edad que yo tengo este año dos mil veintiuno yo me estoy examinando yo quiero ver si esto está pasando en mi vida se supone que yo debo tener un espíritu más manso más sumiso más tierno más amable más sensible más empático más compasivo más amoroso más servicial en fin más santo más como Cristo porque el cuerpo externo se va degastando pero en el mundo en mi interior se supone que mi espíritu debe irse renovando entonces Pedro le está hablando a las mujeres que ellas deben tener justamente ese espíritu tierno y sereno ahora nota lo que Pedro dice porque esto es importante ¿se acuerda el afán pastor? mi esposo ni lo ve ni lo aprecia ¿no? porque es por causa del Señor y aquí Pedro te lo dice coma lo cual es precioso delante de Dios Dios encuentra cuando tú oyes que Dios encuentra algo precioso eso implica Dios cree que eso tiene un valor extraordinario Dios entiende que ese espíritu tierno manso tiene valor porque refleja lo que yo soy mira como el autor del famoso proverbio 31 la mujer de proverbio 31 dice el texto en versículo 30 engañosa es la gracia y vana la belleza pero la mujer que teme al Señor esa será alabada wow el mundo de hoy tiene muy poco valor por la mujer que teme al Señor tiene poco valor por la mujer que exhibe el carácter de Cristo lo que valora es la belleza pero el libro de proverbios dice que eso es engañoso que de hecho la belleza es vana porque es vana porque vana es vacía es vacía claro porque es temporal pasa es pasajera de hecho puede ser que la mañana ni siquiera luzca tan bien y luego después de una especie de maquillaje y un tune up entonces luce diferente pero es muy pasajera y ahora Pedro se remonta al pasado versículo 5 dice porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres como es que se adornaban con un espíritu tierno y sereno y porque porque esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos pero está diciendo lo que lo que le estoy diciendo a mi generación pero a todas las generaciones que vienen es que generaciones anteriores tú puedes ver la aplicación de la verdad de Dios generaciones anteriores de mujeres santas se adornaban de la misma manera y como se adornaban bueno eran mujeres santas y porque eran tan santas ellas tenían una espera en Dios del mundo no esperaban nada del mundo no le atraía nada no le seducía nada nada le parecía como con tanto brillo en el mundo del mundo de hecho solamente esperaban la muerte más o nada y esas mujeres pero estaban sujetas a sus maridos ahora en el contexto cultural en el que nosotros estamos con toda esta revolución de ideología de género y la previa del feminismo que comienza probablemente como en el año 1920 la primera ola de feminismo fue en el año 1920 ya tiene un siglo y después una segunda ola probablemente alrededor de 1950 y ahora estamos no en una ola no en un tsunami en medio de eso hablar de que estén sujetas a sus maridos eso es como hablar de soga delante de alguien que lo condenaron a la horca ahora déjame hacerte una pregunta ¿qué es más paradójico? la sumisión de la esposa a su marido o la sumisión del creador a la criatura la sumisión del rey al siervo y del amo al esclavo ¿qué es más paradójico? que la esposa esté sujeta al marido de esa manera con ese espíritu tierno a que el creador el agente creador del universo soberano con todo el poder sea el que se arrodille y lave los pies y luego tolere ser golpeado escupido lacerado flagelado clavado traspasado desnudado Pedro entonces se va al principio de la revelación bíblica versículo 6 así obedeció Sara a Abraham llamándolo Señor y ustedes han llegado a ser hijas de ellas si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas la realidad es que no hay evidencia en la biblia de que Sara llamara a Abraham Señor quizá quizá lo hizo pero dado que no hay ninguna evidencia de eso quizá es más el contexto cultural en que Sara vivió y que esa era una forma respetuosa yo he conocido un par de esposos que le llaman a su esposo no tengo idea porque me suena un tanto extraño pero bueno hablan de la doña y hablan de doña fulana no porque doña fulana doña fulana tengo alguien que me está escribiendo en estos días acerca de la condición de doña fulana refiriéndose a su esposa entonces no sé si es el contexto cultural que hacía que Sara le llamara Señor pero yo sí creo que Pedro se está refiriendo al respeto a la honra que Sara le dio le concedió a Abraham como su cabeza como su esposo y la usa entonces como ilustración ahora cuál es el problema y cuándo comenzó el problema esta tensión esta dificultad Eva no tuvo ningún problema en sujetarse a Adán para nada ni los ángeles tienen problema de sujetarse potencialmente a los arcángeles y así sucesivamente somos nosotros los que tenemos el problema pero eso ocurrió tan pronto ocurrió la caída y está anunciado en Génesis 3 cuando Dios comienza a hablar a Adán y Eva después de la caída esto es lo que le dice a Eva él le anuncia lo que va a ocurrir como fruto de la caída en 3.16 y le dice tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti la palabra ahí deseo no es el deseo sexual es una palabra que aparece quizás una vez más y aparece en el libro del Génesis es una palabra hebrea y se refiere a Caín cuando Dios le dice que el pecado terminará dominándote y la idea que la mayoría de los académicos entienden que lo que Dios le estaba diciendo a Eva es a partir de ahora debido a la naturaleza carnal pecaminosa que tú has adquirido tú vas a querer usurpar la posición de liderazgo de tu esposo pero como él es más fuerte que tú él va a terminar dominándote y ese es el machismo de todos los siglos y esa es la lucha de los sexos de todos los siglos pero eso es lo que Pedro quiere revertir eso es lo que Dios quiere revertir y eso es lo que Pedro está tratando de enseñarnos o sea como que vamos a revertir eso bueno primero porque le voy a hablar a los hombres ahora no hemos terminado hombres primero yo quiero que las mujeres tengan un espíritu tierno y sereno ahí vamos a comenzar a revertir a Génesis 3 16 pero lo que Adán no hizo en el huerto que no lideró no protegió a Eva no fue su cabeza no fue su guía tenemos que revertir eso y ahora viene versículo 7 esposos paren las orejas ustedes maridos igualmente como que igualmente si o lo que Pedro está diciendo mucho de lo que yo le dije a las mujeres yo se lo voy a decir a ustedes pero como de otra forma ustedes son hombres se va a lucir diferente porque son hombres pero tiene una tiene un estándar tiene un feeling un sentido similar ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres yo voy a explicar eso como un vaso más frágil puesto que es mujer dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida para que sus oraciones escuchen no sean estorbados Pablo dice algo parecido cuando escriba los colosenses en 319 maridos amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos ahí está el llamado a ser tiernos y a ser mansos y a ser similar a lo que Pedro está diciendo entonces la instrucción número 3 es para los esposos nos piden que convivamos de manera comprensiva de hecho la palabra ahí convivir convivan de manera comprensiva esa palabra siempre es usada para hablar de la intimidad sexual y quizás Pedro no está hablando necesariamente en este caso de la intimidad sexual sino que sí está hablando de que convivamos íntimamente y en la convivencia íntima haya una comprensión de las esposas de hecho el texto que es traducido como de manera comprensiva en el original dice de acuerdo con el conocimiento conocimiento de qué con el conocimiento de quién es tu esposa de cómo siente de qué le gusta de cuáles son sus necesidades espirituales y emocionales el conocimiento de sus temores de sus debilidades de su necesidad de protección y de apoyo de su mundo interior de qué le ofende de qué le afirma y si vas a vivir a convivir íntimamente y Pedro no creo que en el contexto que está hablando tiene que ver con intimidad sexual yo creo que está hablando más de bien que conozca incluso como como su alma su mundo interior para que sepas cómo llenar esas necesidades porque tienes un llamado de liderar como Cristo y como Cristo conoce las necesidades de la iglesia y las conoce y trata de llenarlas de esa forma tú y yo tenemos una obligación similar pero conocer o comprender nuestras esposas va a requerir un cierto nivel de confianza mutua va a requerir tiempo con ellas va a requerir poder hablar con ellas de muchas cosas distintas de forma abierta va a requerir escuchar no solamente las palabras sino escuchar su mundo interior de hecho yo hablaba no sé con quién hablaba con otro el mismo pastor con quien hablaba esta semana decía cuando alguien viene a consejería nosotros tenemos una obligación de escuchar con cuidado porque hay dos cosas que tiene que escuchar una es la pregunta que se está haciendo y dos cuál es la intencionalidad o la motivación o el origen de la pregunta porque frecuentemente la pregunta que se está haciendo está originada en un temor que la persona tiene y no te lo va a decir porque ella misma ni siquiera lo sabe tiene que escuchar con atención y eso tiene que ver con comprensiva la forma comprensiva de convivir eso va a requerir poner sus necesidades por encima de la nuestra el esposo tiene que conocer que su esposa ha sido llamada a someterse a él déjame combinar esto ahora porque ahora estamos hablando de que él tiene que liderar como Cristo pero ya hablé de que la esposa tiene que someterse a él pero él tiene que entender esa sumisión él tiene que entender que cuando la palabra llama a la esposa a someterse no es porque ella es inferior en lo más mínimo eso tampoco implica que la esposa no opina de hecho la esposa no solamente que debe opinar tiene que opinar como ayuda idónea y su opinión debe ser tomada en cuenta yo mencionaba esta mañana a manera de ilustración cuando yo quería irme al ministerio y Katy estaba en contra yo tomé en cuenta su opinión me quedé callado ahora fui yo el que entró en silencio hablé con Dios oré por dos años hasta que ella volvió a hablarme de lo mismo esa sumisión no implica que la esposa no pide cuentas al esposo eso no implica que ella no confronta su irresponsabilidad o su pecado eso no implica que ella no confronta su abuso verbal físico o el abuso de sus hijos lo que sí implica es que cuando ella lo hace lo hace como Cristo lo haría de una manera piadosa como Cristo hizo con la mujer samaritana cuando Cristo le dijo llama a tu marido y le dice que no tengo marido Cristo no le dice mira tú mentirosa me está hablando mentira tú has tenido cinco maridos y dice no tú acabas de hablar verdad porque tú has tenido cinco maridos y ahora convive con uno que tampoco es tu marido la mujer no sale corriendo por lo áspero que Cristo le habló pero la confrontó y ahora Pedro le dice que tiene que hacer eso como reconociendo que ella es un vaso frágil con toda probabilidad el texto se está refiriendo al hombre físico la fuerza física del hombre versus la de la mujer está establecido eso biológicamente pero yo creo y estoy convencido es mi convicción que el hombre si va a ser cabeza y va a ser líder él necesita una fortaleza emocional y espiritual por encima de la de su esposa o no puede liderar y lamentablemente le estoy hablando a los hombres ahora lamentablemente dado el hecho de que los hombres los hombres cristianos no se han ocupado de cultivar su mundo emocional y espiritual de manera consistente más frecuentemente que no es el hombre quien provee la estabilidad y la seguridad emocional es la mujer perdón que provee la estabilidad emocional y seguridad espiritual para el hombre más que el hombre hacer tal provisión pero si Dios me hace cabeza y me hace pastor de mi hogar no tiene toda la lógica del mundo que yo debiera estar desarrollando mi mundo emocional y espiritual de manera que como Cristo es el sostén de la iglesia como Cristo es la roca de la iglesia que de esa misma manera yo sea la roca para mi esposa de tal forma que ella es la que no quiere que yo me separe y no al revés que no sea el esposo que está continuamente deseando que ella no se aleje porque su lejanía lo hace sentir inseguro la fragilidad de nuestros esposos la va a llevar muchas veces a alejarse emocionalmente ustedes lo han experimentado todos en momentos de pleitos de desavenencias conflictos como la esposa aunque se quede en la casa pero como que se aleja emocionalmente la fortaleza que tú y yo tenemos que experimentar es de permanecer firmes en el mismo lugar para que cuando regresen nosotros podamos recibirla con amor y respeto y perdón de ahí la necesidad entonces de que nosotros como esposos podamos hacerla sentir seguro la esposa representa a Cristo y Cristo no es la que le ofrece seguridad perdón y la iglesia no es la que le ofrece seguridad a Cristo es Cristo la que le ofrece seguridad a la iglesia el que le ofrece seguridad a la iglesia número 5 pero nos recuerda que la mujer no es inferior y sabe como lo hace escucha como lo hace ella es heredera como ustedes no simplemente dice heredera ella es coheredera contigo de la gracia de la vida pero sabe como Pedro hace eso nos llama a darle honor a honrarla respetarla cuidarla y luego nos dice el por qué tenemos que darle honor porque ella es heredera como ustedes de la grasa de la vida ella es un regalo de Dios ella es la imagen de Dios ella es la provisión de Dios ella es una hija de Dios cuídate de no descuidar a quien Dios llama hija entonces eso implica cuidar de ella como Dios cuida de una hija ayudarles a crecer seguras en su relación con Dios en su relación con nosotros ayudarles a encontrar identidad primero en Cristo y luego en su relación con nosotros las mujeres son eminentemente relacionales eso implica que nosotros tenemos que aprender tenemos que aprender estamos de acuerdo que el producto crudo del hombre caído es un arrecife cuando y las olas vienen que vamos a pensar en las mujeres como las olas que tienen altas y bajas en sus emociones no lo estoy diciendo eso de manera despectiva mi esposa me enseñó eso no porque ella tiene estas emociones que las tienes que suben y bajan sino porque ella habla de eso en una charla que se llama la montaña rusa de las emociones de las mujeres entonces ellas son como esas olas entonces para ellas nosotros podemos ser arrecifes o podemos ser playas donde las olas vienen y como que se recuestan sobre ellas no lo vamos a hacer siempre bien cuando lo hayamos mal hecho nos arrepentimos y tratamos de volver a ser arena en las playas Pedro nos dice que nosotros tenemos que convivir eso es intimidad de manera comprensiva eso es conocimiento hablamos de todo eso tenemos que recordar que ella es un vaso frágil hablamos de eso y que tenemos que darle honor porque son coerideras con nosotros finalmente vital enseñanza número 6 si tú no haces eso para que tus oraciones no sean estorbadas en otras palabras pero está diciendo esto no es poca cosa el que tú no cuides de tu esposa el que tú no lidere a tu esposa el que tú no la considere como un vaso frágil el que tú no la trates con honor a mí me molesta tanto que yo cierro mis oídos y no te hago caso cuando tú oras conmigo wow pastor pero yo estoy orando yo estoy orando y mi esposa no cambia mi esposa aquello mi esposa lo otro hay múltiples razones no es tan sencillo como eso que yo acabo de decir pero hay una cosa que yo sé y es que Dios dice si no lleno mi papel que él me ha asignado que Pedro me explica mis oraciones no van a pasar del techo de mi casa mi falta de llenado de ese lugar no es de poco peso para Dios es como Tony Evans escribió es un pastor norteamericano con mucha chispa ya tiene cierta edad pero acaba de escribir un libro para hombres y en ese libro él usa una frase muy típica de ciertos grupos en Estados Unidos y le dice man up que es como empantalónate y cuando camines como un hombre de Dios cuida a la hija de Dios eso es en esencia como lo que todo este texto está diciendo y esa expresión significa empantalonas caminas como un hijo de Dios y cuídale a su hija yo tengo que cerrar te voy a cerrar con una historia real que ilustra como se supone que sea es una historia que algunos de ustedes pueden conocer porque ha sido más o menos conocida de unos años atrás no muchos pero es su historia se trata yo te lo voy a leer porque no quiero que pierdas nada se trata del doctor John Robertson McQuilkin se había desempeñado como presidente del Columbia Bible College and Seminary por 22 años hoy se llama Columbia International University él renunció en el año 1990 para cuidar a tiempo completo de su esposa Muriel que padecía de la enfermedad de Alzheimer el doctor McQuilkin conoció a Muriel en la escuela cuando eran estudiantes cuando se conocieron descubrió que era encantadora inteligente y talentosa y una gran amante de la gente y más divertida de lo que puedes imaginar en 1981 recibieron una trágica noticia Muriel tenía la enfermedad de Alzheimer temprana los primeros años de la enfermedad Robertson intentó ir a su oficina y cumplir con sus responsabilidades en la escuela en el seminario pero tan pronto como él dejaba a Muriel y se iba a la universidad ella se ponía ansiosa y angustiada a veces incluso aterrorizada entonces ella lo seguía caminando media milla hasta la escuela llegó a hacer ese viaje hasta diez veces al día una vez por la noche él estaba ayudando a prepararse para ir a la cama y notó que ella tenía los pies ensangrentados porque había caminado tanto para intentar acercarse a él cuando Robertson reflexionó más tarde sobre la devoción de su esposa admitió para sí mismo ojalá yo amara a Dios así hasta el punto de estar desesperado por estar cerca de él en todo momento cuando el habla le comenzó a fallar a Muriel una de las últimas frases que ella pudo decir fue te amo en 1990 Robertson hizo algo que pocos hombres harían sabía que la escuela necesitaba al ciento por ciento y sabía que Muriel necesitaba al ciento por ciento él eligió renunciar a su puesto de presidente de la universidad para poder dedicarse a tiempo completo a ser el cuidador de su esposa esto es muy raro porque muchos hombres se sienten impulsados ante poner el trabajo el éxito profesional y los logros a sus compromisos con sus familias lo que sigue es aterrador e indignante las estadísticas dicen que cuando un hombre sufre una enfermedad grave cuatro de cada cinco mujeres se quedan al lado de sus maridos pero cuando los roles se invierten y la mujer contrae una enfermedad grave cuatro de cada cinco hombres la abandonan qué vergüenza cuatro de cada cinco hombres abandonarán a sus esposas si sufren una enfermedad grave pero no robertson robertson eligió tomar su cruz y seguir el camino de jesús quien dijo quien dio su vida por su esposa la iglesia cuando robertson dejó la universidad escribió una carta para explicar su decisión para mí está claro que muriel me necesita ahora a tiempo completo mi decisión fue tomada en cierto modo hace 42 años cuando prometí cuidar a muriera en salud y enfermedad hasta que la muerte nos separe como hombre de palabra la integridad tiene algo que ver con eso pero también lo hace la justicia ella me ha cuidado completa y sacrificadamente todos estos años si la cuidara durante los próximos 40 años no saldaría su deuda o mi deuda el deber sin embargo puede ser sombrío y estoico pero hay más amo a muriel y es un deleite para mí su dependencia infantil y su confianza en mí su cálido amor destellos ocasionales de este ingenio que solía disfrutar su espíritu feliz y su firme resistencia frente a su continua y angustiosa frustración no es que debo preocuparme por ella es que tengo que es un gran honor cuidar de una persona tan maravillosa entonces Robertson se convirtió en ama de casa y cuidador de su esposa asumiendo la asignación especial de Dios para él en esta temporada de sus vidas cuando la gente le preguntaba si alguna vez se cansaba de cuidar a muriel a menudo decía no me encanta cuidar de ella la historia sigue un poco más larga pero la voy a terminar maridos eso es lo que implica cuidar de tu esposa como vaso frágil y como coheredera de la gracia de Dios contigo muriel murió en septiembre 19 del 2003 el doctor John Robertson McQuilken siguió y luego murió en junio 4 del 2016 ¿qué vamos a hacer? los días van de mal en peor la noche avanza la oscuridad cada vez es más densa los días son malos vamos a seguir jugando al cristianismo o vamos a empuñar el rol que Dios nos ha asignado el uno y al otro y reflejar el evangelio con nuestras vidas yo no voy a decir más que proclamarlo pero después de proclamarlo que la gente crea lo que decimos por lo que vivimos que la gente incluso cuando nos ve vivir desee lo que tenemos que nos permite vivir como vivimos yo creo que vamos a cantar y después que cantemos yo voy a subir y yo voy a hacer algo que nunca lo habíamos hecho pero le voy a pedir a Katy mi esposa que suba para que ella pueda orar por las mujeres y voy a orar por los hombres y ahí cerramos el día pero después de cantar Padre gracias por tu palabra clara contracultural poderosa poderosa convincente inerrante infalible santa protectora empoderadora reveladora y gracias porque luego pones el espíritu en mí para ayudarme a cumplir la palabra que me bendice ayúdenos a cantar esta canción y a prepararnos para el arrepentimiento en Cristo Jesús Amén gracias por acceder a este recurso espero que haya sido de gran bendición para tu vida te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición te 나�атели y bendición ¡Gracias! ¡Gracias!